Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Esto es Desgarrador, la esposa de Pedro Suárez llora su deceso y esta noche llegará desde España en las próximas horas tras el deceso del cantante, así se enteró la triste noticia desde tan lejos. La esposa de Pedro Suárez Bertiz, Cintia Martínez, llegará en las próximas horas a nuestro país tras enterarse de la repentina deceso del cantautor peruano, producto de un paro cardíaco a raíz de su larga enfermedad. El congresista Edward Málaga llegó a la vivienda del artista fallecido y reveló a la prensa detalles de su deceso. Pedro ha estado completamente tranquilo, no ha sido trágico para nada, sus letras nos han acompañado a muchos de sus momentos difíciles, eso es lo que nos queda. Uno escucha la música de Pedro para mí, como amigo, es la pérdida de un amigo de infancia que comenzó desde los 10 años. Formamos nuestra primera banda en el colegio, ese vínculo es algo que queda de por vida, dijo el legislador. Incluso Edward también explicó a la prensa que conversará con funcionarios de la Presidencia de la República y del Ministerio de Cultura para que se brinde los honores a Pedro Suárez Bertiz, a quien comparó con Gustavo Cerati. Por otra parte, la esposa de Pedro Suárez no pudo despedirse del cantautor porque se encontraba con sus hijos en España. Ella fue informada de la noticia y llegará en las próximas horas. Él ya no se podía comunicar verbalmente, sino a través de un teclado. Su movilidad estaba muy limitada y reducida, lo que hacíamos los amigos era visitarlo. Él no sufría, no te hablaba de su enfermedad, su alma, su carisma, hacía chistes todo el tiempo. Su esposa Cintia debe estar llegando pronto de España. Su manager Roberto siempre ha trascendido que él tenía más proyectos, precisaba.